Bueno, en efecto, expresar la consternación por una decisión de la Corte Suprema que no solamente afecta ya en este caso los derechos más elementales de Ollantumal y Nadine Heredia, sino que también está afectando, espero que no sea de manera irreversible, la estabilidad emocional de su familia y de sus hijos. En concreto, Nicolás, ¿qué cosa es lo que ha dicho la Corte Suprema? Ha aplicado una plantilla, la que siempre tiene para rechazar los recursos de casación, para decir una frase y hacerlo sencillo, dice que no tiene interés casatorio este caso planteado ante ellos. Es decir, para la Corte Suprema, ahora la situación, la prisión preventiva de un expresidente de la República no tiene interés casatorio. Esto, realmente, más allá de los análisis y vicisitudes jurídicas y legales que se pueden también comentar, expone, creo yo, una lamentable falta de tino procesal y, digamos, un miedo evidente de los magistrados que han participado en este proceso de contradecir a cualquier tipo de presión que saben que la tienen por parte del fujimorismo y del aprismo que son los que están interesados en que Ollanti y Nadine continúen en prisión. Entonces vemos que la seguridad jurídica, las garantías procesales, la defensa de los derechos fundamentales, la revisión de las condiciones procesales en virtud de las cuales se otorgó una indebida prisión preventiva, cambiando reglas de manera arbitraria, no son de interés para la Corte Suprema, es decir, no tienen interés casatorio. Entonces estamos perdiendo el sentido lógico de las controversias judiciales, estamos ingresando peligrosamente, diría yo, retrocediendo, diría yo, a un poder judicial que me recuerda mucho al poder judicial de los noventa, timorato, ¿no?, y miedoso frente a la presión política que ciertamente todo el país lo ha visto, recibe, por parte de la felizmente temporal, espero yo, mayoría fujiatrista, que en este momento es el poder de facto en el país. O sea, ¿ustedes atribuyen este, este, el hecho de que Nadine Heredia y Ollantumala estén en la cárcel a una presión política del fujimorismo y del APRA? Pero es evidente, Nicolás, o sea, no, no hay, no existe, en el caso judicial este concreto, se le preguntó a la Suprema tres cosas muy sencillas, ¿no? Uno, nunca la Corte Suprema ha tomado una decisión jurisdiccional respecto a las razones por las que la sala penal varía a una situación de limitación de libertad por la prisión preventiva. Es decir, sí había, sí había técnicamente interés casatorio, ¿no? En segundo lugar, se le pidió a la Corte Suprema establecer, y esto es razonal, es proporcional, va de acuerdo a la Constitución, existen medidas de restricción distintas, ellos son padres de tres menores de edad. Entonces, nada de esto, ningún argumento ha satisfecho a la ponencia en una decisión, que lo repito, a mí particularmente no me ha sorprendido, y yo se lo adelanté al presidente Humala, qué cosa es lo que veía, digamos, de afuera este proceso, pero que causa indefensión a una familia que está en este momento, lamentablemente, va a tener que afrontar algunos, digamos, semanas o meses más en prisión, ¿no? Pero, felizmente, lo repito, lo digo en este momento, que la justicia constitucional está abierta, ¿no? Esperemos que esta causa llevada hacia el plano de la defensa de los derechos fundamentales tenga otra visión respecto de magistrados que sí, esperemos nosotros tengan la valentía y la consecuencia con la protección de los derechos fundamentales para revisar resoluciones que... O sea, ¿esto qué significa? ¿Van a ustedes al Tribunal Constitucional ahora? Vamos a ir a un proceso, a los procesos que tengan lugar para la defensa de los derechos, porque creemos acá, técnicamente, que se ha producido. No se ha aplicado correctamente el test de proporcionalidad que es obligatorio y que el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado. Para decirlo de manera sencilla, el test se ha dicho que cuando se imponga una prisión preventiva a cualquier persona, los jueces primero tienen que ir por la medida menos gravosa, ¿no? De una amplia constelación de posibilidades que existen. En este caso, tanto la primera como la segunda instancia han seguido a la medida menos gravosa, o sea, la medida más grave para la afectación de las libertades individuales. Entonces, esto lo pueden revisar, lo tiene que revisar un juez constitucional y confiamos nuevamente en que esto se pueda corregir en esta jurisdicción. Alberto Otaro, el abogado de Antumala y Nadine Heredia, ha estado con nosotros en la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo. Bueno, está claro, van a pasar las navidades y las fiestas de fin de año en prisión. Es duro, ¿no? Es duro. Es duro. Por supuesto que es duro. Pero yo no sé si se puede... Es decir, el juez Carguancho y otros jueces que han estado tomando resoluciones, porque miren, o sea, Otaro se queja de que la fiscalía y los jueces están actuando por presión del APRA y del fujimorismo y los fujimoristas se quejan de que la fiscalía y el juez actúan por presión de PPK, ahora total. A quién creerle. Pero, en fin. Eh...